...en los jóvenes diplomáticos cubanos, y este triunfo de 189 a favor de Cuba, y uno en contra, ya se conoce cuáles son estos dos países, especialmente uno de ellos que viene luchando por más de 70 años en el bloqueo que nos impone, no han podido lograrlo. Y aquí los jóvenes estudiantes, que serán los futuros representantes diplomáticos de nuestro país, dicen lo siguiente sobre lo que aconteció en Naciones Unidas. Buenos días, mi nombre es María Andrés de Márquez, estudiante de 18 años en el Instituto de Seguridad de Relaciones Internacionales. La victoria del tema de Naciones Unidas demostró una vez más la política cabuca de los Estados Unidos, y es una política agresiva que intenta agredir a Cuba en base a, supuestamente, a que no se leen más respetados en los derechos humanos, y en base a Cuba es uno de los estadísticos que más enaltecen los derechos humanos en el mundo, y en base a los Estados Unidos hace totalmente lo contrario, y es que en Mazara es un alma en Estados Unidos frente a la Comunicación Internacional, y demostramos que esta Comunicación nos apoya, puede ser a todos los engañones, a todos los que se leen, a toda la demagogia, a los que se leen en cada foro internacional en que presenta sus documentos intentidos así. Buenos días, mi nombre es Miguel Armentero Álvarez, estudiante de segundo año en el Instituto de Seguridad de Relaciones Internacionales. Hoy, el pueblo de Caguas celebra una vez más la contingente victoria de la Comunicación Internacional de la Comunicación Internacional.